Amigos, debido a varios comentarios suyos y por ser una de mis historias favoritas, durante estos días estaremos conociendo a estos 4 particulares amigos, quienes a lo largo de sus 3 películas se han involucrado en varios sucesos, viajando a varias partes del mundo, conociendo buenas y malas compañías y generar unos cuantos momazos. Así que es momento de que nos adentremos a su mundo, ya que, así pasó, Madagascar. En esta historia conocemos a Martin, una cebra del zoológico de Nueva York, que está soñando que es libre en la jungla, pero es interrumpido por su amigo Alex, que siendo un león, es el animal más famoso del lugar. Y si ambos en el mundo salvaje son enemigos, aunque bueno aquí se llevan super bien. Rechazo la naturaleza. Oye ustedes me suenan bastante, pero bueno sigamos con la historia. Este le desea un feliz cumpleaños y hace que Martin se meta en su boca para que encuentre su regalo. Ahí Martin le revela que después de tantos años, 10 para ser más específicos, ya se ha cansado de su vida en el zoológico. Entonces Alex intenta animarlo y procede a despertar a sus demás amigos, Gloria la hipopótamo y Melma la jirafa enfermiza, ya que bueno, este adora recibir medicinas a montón y siempre dice estar enfermo. Oh, pobrecito. Ya cuando el zoológico abre sus puertas también conocemos a la pareja de chimpancés, Mason y Phil. Aquí el público se amontona para ver el show de Alex, quien posa para fotos dignas de Instagram. Y de hecho voy a tomar esta foto y le voy a subir a mi página de Instagram, así que ve a darle like. Ay, qué sensual que está Alex. Es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles. Cerca de ahí se encuentran los pingüinos que en realidad son una especie de espías que están cavando un túnel hacia la libertad, pero se equivocan y llegan al área de Martin creyendo que están en otro continente. Ahí Martin los interroga y descubre que se dirigen hacia su jungla natural, es decir, la Antártida. Más tarde cuando cierran el zoológico, vemos que los animales son tratados como reyes por los humanos. Luego los cuatro se reúnen para celebrar el cumpleaños de Martin. Ahí Martin recibe como regalo el termómetro rectal de Melman y bueno, se lo mete en la boca. No, mames, qué asco. Cuando llega la hora de soplar la vela y pedir el deseo, sus amigos lo convencen para que lo revele. Así Martin menciona que desea ir a la jungla. Porque los viernes de la jungla serán a todo gente. Eh, no, no, la jungla de verdad. Esa, 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 sí. Ahí sus amigos todo sorprendido le dejan en claro que eso es una locura y que allá no encontrará las comodidades del zoológico y por ello no están interesados y que si quiere más espacio puede ir al zoológico de Miami. Esto en tristeza a Martin, ya que bueno, eh, si lo pensamos bien... Se encuentra casi en la mitad de su vida. Así que Gloria obliga mediante amenazas a Alex para que hable con él. Ahí Alex logra animarlo cantando y Martin le propone ir juntos a la jungla. Aunque pronto comprende que realmente no le interesa. Así que finge que todo fue una broma. Me siento que va a pasar algo feo. Sin embargo a la mitad de la noche cuando Melman despierta por sus problemas de vejiga, le menciona a Alex que Martin no se encuentra en su jaula. Tras esto sus amigos creen que Martin se dirija a Miami y Alex intenta de comunicarse con la policía, pero enseguida recuerda que no puede comunicarse con los humanos. Y pues esto es lo que escuchan ellos. Tras esto rompen los muros para buscarlo personalmente y ahí vemos que los chimpancés aprovechan para escapar también. Así mientras sus amigos toman el metro hacia la estación central, donde bueno, ocasiona bastante caos, Martin pregunta direcciones a un caballo de la policía y así llega a dicha estación. No pasa mucho hasta que sus amigos también llegan, pero justo hay una anciana malhumorada, que presten la atención ya que bueno, esta no será la última vez que la veamos, se desquita con Alex. ¡Esta perra está loca! Pasado esto por fin los cuatro se reúnen y mientras le piden explicaciones a Martin, son rodeados por la policía. En ese momento vemos que también se encuentran los pingüinos y los chimpancés. Alex intenta comunicarse con los humanos, pero la anciana sigue toda enojada y le pegan las bolas. ¡Eso tuvo que doler! Enseguida este y los demás reciben dardos tranquilizantes. Luego cuando Alex despierta comprende que se encuentran en el zoológico, lugar en el que la gente protesta tras lo ocurrido en la estación. Pero gracias a una confusión vuelve a recibir los dardos tranquilizantes. Ya cuando por fin vuelven a despertar, todos comprenden que están siendo trasladados y creen que es a otro zoológico. Pero mientras discuten vemos que en realidad están en un gran barco directo a una reserva africana. Pronto vemos que también se encuentran los pingüinos y los chimpancés. Y cuando los pingüinos comprenden que se dirigen a África, se liberan y proceden a tomar el control del barco. ¿Y si estos pingüinitos no se andan con rodeos? ¡Qué buena onda! Mientras tanto la pelea de Alex y Martin provoca que sus cajas sean liberadas de las ataduras. Y cuando los pingüinos cambian de dirección, estos caen al mar, alejándose entre sí. ¡Ah carajo! Llegada la noche, Alex termina la playa en una jungla solo. Aunque luego de tanto buscar, por la mañana se reencuentra con Melman, a quien casi le mete un palo por el... ¡Lenguaje! ...a quien casi parte por la mitad. Luego llega Gloria en modo sirena y Martin surfista, a quien Alex desea hacer pagar por tal accidente. Pasado esto, cuando por fin observan el lugar, Melman menciona que tal vez están en el zoológico de San Diego. Ahí Alex le echa la culpa a Martin, porque ya no podrá ser el favorito del nuevo zoológico. ¡Qué mala suerte! Hay destinos peores que la muerte. La discusión se interrumpe pues comienzan a escuchar música. Y como creen que se trata de humanos, siguen el sonido. Y en el camino, Alex es golpeado por la naturaleza más de una vez, así que se retrasa. Y sí, parece que esto de vivir en la naturaleza a Alex no le está gustando mucho. ¿Por qué me persigue la desgracia? Pronto llegan hasta el origen, y comprenden que en realidad se trata de lemures fiesteros. Aquí conocemos al rey Julian, quien está disfrutando de su fiesta, cuando de repente son atacados por las fosas. Es decir, estos animales, que bueno, ahí el editor les va a poner una fotito de los animales en la vida real, que viven en Madagascar, y pues son carnívoros, así que están jodidos. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Estos logran rodear a Mort. Es de lemura adorable. Pero en ese momento llega Alex, y cuando por culpa de una araña hace un gran rugido, termina espantando a las fosas. Y mientras el rey Julian junto a su asistente Maurice observan como los visitantes golpean a Alex intentando de matar a la araña, decían entregarle al pobre Mort para saber si son amigables u hostiles. A eso se le llama estrategia. Alex intenta hablarle, pero sus grandes dientes lo asustan, entonces Gloria actúa de madre y lo tranquiliza. Al ver esto, el rey Julian ordena a su pueblo mostrarse, y se presentan ante sus visitantes, agradeciéndoles por ahuyentar a las fosas. Además le revelan que las únicas personas que hay en el lugar están muertas, y que en realidad están en la jungla. Wow, no puedo creerlo. No me lo esperaba. Al escuchar esto, Alex intenta escapar de la isla nadando, pero es detenido por Gloria, que le pide un poco de paciencia, pues cree que pronto serán rescatados por las personas. Más tarde vemos a Melman ya resignado cavando su propia tumba, pero Martin se muestra bastante feliz de estar allí. Todo enojado, Alex decide trazar una línea para que Martin no cruce como castigo. Y bueno, se menciona que el lado de Martin son aquellos que se quieren quedar, y el lado de ellos son los que se quieren volver a Nueva York. Luego Alex y los demás construyen una estatua para llamar la atención de los barcos, aunque por culpa de la torpeza de Melman, esta se incendia. Entonces Alex enfurecido, le dice que ya no lo quiere, y que se marche con Martin. Por otro lado, los Lemures realizan una reunión para hablar sobre los visitantes. Allí el rey Julian decide que deben hacerse amigos de estos para que Alex los proteja de las fosas. Sin embargo, Maurice menciona que tal vez Alex es más peligroso que las fosas, aunque es ignorado. Por otro lado, Martin invita a Alex a su lado de la playa, y cuando Leon comprende que se siente muy solo, decide aceptar. Así se disculpa con Martin, y se reúne con sus amigos en la tremenda casa que este construyó, donde se alimentan con agua salada y algas. ¡Qué buen servicio! Pasado esto, vemos que Alex comienza a soñar con filetes, aunque al despertar, comprende que se estaba saboreando a Martin. Aunque este finge que es una confusión, y se vuelve a dormir, y en ese momento vemos que los Lemures los estaban observando de cerca. Por otro lado, los pingüinos llegan a la Antártida, y pronto comprenden que el clima no es para nada amigable. Al día siguiente los animales despiertan rodeados por Lemures, ahí el rey Julian les muestra los campos de Madagascar. Entonces Martin y Alex comienzan a correr por diversión, y cuando Alex se cansa por no haber comido nada hace mucho, Martin lo motiva para que continúe. Y gracias a su trasero, el cual se le hace bastante apetitoso a Alex, lo hace tan bien que Alex se llena de energía, y juntos participan de su fiesta de bienvenida. No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar. A pedido de Martin, Alex vuelve a realizar su show, pero esta vez ruge como nunca, y sin darse cuenta, espanta fosas espías. Sin embargo Alex está tan hambriento que comienza a imaginar que todos son comida, y de repente vemos que muerta Martin, pero de inmediato recupera la conciencia. Al ver esto, Maurice decide revelarle a los animales que Alex es un carnívoro, y que en la naturaleza se debería comer a sus amigos. Entonces el rey Julian decide desterrar a Alex por seguridad. En ese momento Alex vuelve a perder el control, y está a punto de comerse a Martin, pero un coco de Maurice le regresa la conciencia. Ahí Alex comprende que es peligroso, y decide alejarse de sus amigos, y luego de sufrir en el camino con golpes y caídas, terminan el territorio de las fosas. ¡Yo por ahí no paso! Por su parte sus amigos observan de cerca la crueldad de la naturaleza. Más tarde estos descubren que su barco está llegando a la isla, pero una vez allí, comprenden que se trata de los pingüinos. Y si estos mejor decidieron venirse a un ambiente más tropical. ¡Chazo la naturaleza! Ah, ellos son los pingüinos, por eso se nacían tan conocidos. En ese momento vemos que Martin se ha marchado para ir a buscar a Alex, pues cree que se trata de un rescate. Y luego de adentrarse en el territorio de las fosas, pronto lo encuentra. Ahí le pide que regrese con él, pero Alex le aconseja marcharse, y le muestra que corre peligro junto a él. Martin intenta animarlo cantando, pero en ese momento son rodeados por las fosas, y están a punto de ser devorados cuando son salvados por Melman y Gloria, iniciando así la persecución. ¡Corre perra, corre! En ese momento aparecen los pingüinos, y con bengalas y un timón, golpean a unas cuantas fosas, pero pronto son rodeados por el gran número del enemigo. Sin embargo, en ese momento aparece Alex reclamando a sus amigos como sus presas. Aunque tranquilo es que se está fingiendo, y procede a ahuyentar a las fosas, dejándoles en claro que ese es su territorio. ¡Bien dicho, Arturo! ¡Claro que si tú demuestras quién manda coña! Más tarde vemos que los pingüinos le preparan Suche a Alex para apaciguar su hambre. Aunque por las dudas, el rey Julian le ofrece amor. ¡Eso ya no es divertido, es triste! A continuación, cuando los animales deciden que regresan a Nueva York, los pingüinos nos revelan que en realidad el barco no tiene gasolina, pero prefieren dejar que la ilusión de estos continúe un rato más. Sonrían y saluden, muchachos. Sonrían y saluden. Y bueno amigos, si es que quieren saber qué va a pasar luego de esto, no se olviden de suscribirse activando la campanita, para así ser los primeros que vean Madagascar en África. Así que nada más, dejen su like, coméntenme qué otra saga les gustaría ver resumida en el canal. Y sin nada más que decir, muchas gracias por ver hasta el final. Hasta pronto. Bye.